Una intensa jornada de limpieza y recojo de desmonte emprendió la Municipalidad Provincial de Guaura a través de la Gerencia de Servicios Públicos en la zona costera de Huacho. Será más de un kilómetro de tramo que se embellezará con la colocación de champas de grasa natural en todo lo largo de la pendiente de la avenida Luna Arrieta. Para ello se está utilizando un volquete, retroexcavadora y cargador frontal que por espacio de una semana trabajará desde la plazuela Miguel Grau hasta la altura de la Capitanía de Puerto. Es así que esta gestión municipal la apunta a transformar lo que anteriormente era un área de depósito de residuos y desmonte en un espacio recuperado que impulsará este circuito turístico. El gerente de Servicios Públicos, Ernesto Mauricio Basalar, saludó el apoyo que viene recibiendo del personal de la Capitanía de Puerto que se ha sumado a esta jornada con la remoción de la tierra y la renovación de las áreas verdes. Bueno, la maquinaria ahorita viene haciendo el trabajo de lo que es limpieza con trabajadores de la municipalidad y un volquete, el que también esta parte va a emparejar la parte donde nos encontramos y es un trabajo coordinado ya con el área de limpieza pública y lo que es parques y jardines. Este trabajo se realizará en un laxo de cuatro a cinco días con el sembrado de las áreas verdes en todo este tramo mencionado. En una semana quedará listo esto y tendremos pues otra visión, otro panorama de lo que es el puerto de Huacho. En otro momento invocó a los vecinos de esta zona a no arrojar basura y esperar a que pasen los caminos recolectores de residuos sólidos y tomar conciencia del daño que ocasionan a la ciudad y al medio ambiente.